Madre, deme usted la ropa Que me voy a la corrida y a matar el toro bravo Y a encalé la banderilla Y a matar el toro bravo y a encalé la banderilla La ropa no te la doy y a la corrida no vas A la corrida he de ir aunque la lleven prestar A la corrida he de ir aunque la lleven prestar Permita Dios de los cielos y la Virgen del Rosario Que si a la corrida vas que te traigan en un carro Que si a la corrida vas que te traigan en un carro Ya sale Antonio García A matar el toro bravo y a encaló una gran jornada Más abajo del sobaco Le encaló una gran jornada Más abajo del sobaco Ya le meten un pañuelo Ya le meten otros cuatro Y la gente no se asuste que el toro ya está matado Y la gente no se asuste que el toro ya está matado Ya le sube el más pa' arriba Ya le baja el más pa' abajo Y en la puerta la viudita Y allí pararon el carro En la puerta la viudita Y allí pararon el carro Buenos días gran viudita Ni son buenos ni son malos Y aquí tiene usted a su hijo Ya puede usted amortajarlo Hijo mío de mi vida Hijo mío de mi alma Esa fue la maldición Que te echa al salir de casa Esa fue la maldición Que te echa al salir de casa Y otro día de mañana La viudita sale al campo Rabiaba y pateaba Como aquel corillo bravo Rabiaba y pateaba Como aquel corillo bravo Más de mi blue Más de mi Lo Cu Si